Hola a todos, buenos días Hoy es miércoles, día 17, son ahora las 9 menos 3 minutos Tengo un meeting ahora a las 9 Tengo aquí un tazón de café porque hoy he dormido 3 horas, señoras y señores Básicamente porque me costó mucho dormirme Y cuando por fin me dormí Este señor ha vuelto a madrar Y no ha llovido ni nada, o sea, no sé Estoy un poco preocupada con el señor Noni Ploni Y ayer como no podía dormir me puse a mirar cosas por Wallapop y cosas así Y he encontrado la cafetera que yo quiero en Wallapop, así de segunda mano Sigue siendo bastante cara, pero estoy planteándome si comprarla o no Oh my god, estoy llamando a Berta ahora Ay, pero estáis tan oscuras Estos meetings me encantan porque tenemos como unos brainstormings tremendos Pero acabo con un montón de trabajo Dios mío, esta semana es eterna Y Berta no me ha cogido el teléfono Hola Pero puede ser más random Sí, es que Con todos los pelámenes Buenas tardes ¿Sabes qué es mejor? La tía La llamó por Skype y se está pasando la silkepil en el escritorio Una cosa más Estas horas se van a quedar aquí al sol Tengo ahora mismo la cabeza a reventar de ideas De la reunión, de otros temas que he estado hablando con Berta De contenido para el trabajo y tal Así que son ahora las 11 menos 10 Voy a venirme aquí a mi habitación de vestidor Lo que antes era mi ofi Donde tengo la pizarra sigue aquí Y no hay mejor manera para mí Para vomitar todas las cosas que estoy pensando Que se van a pizarra Así que voy a hacer un poco de brainstorming A ver si me inspiro un poco con todo esto Que he sudado Hola, a ver Un momento Voy a ponerme un poco de gel de este en las manos Que son ahora Las 5 menos 20 Ya me queda poquito para trabajar Estaba ahora editando Me duele un poco la cabeza Pero estaba ahí todo el rato enfocada con la pantalla Y tu, 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 tu Focused Así que decidió Justo me acaban de llegar paquetes de Amazon Así que así hago un poco de break Voy a seguir editando Aunque pase de las 5 Porque quiero dejarlo editado ya Este vídeo del trabajo Así me olvido Tenemos aquí a Bella Guardando todo lo que ha llegado Esta es mi super mesa Por cierto, no os lo he enseñado Pero ¿Os acordáis de las maderas que encontré en la calle el otro día? Bueno, pues me he montado aquí un Desk Do it yourself Más chulo que un 8 Con una cuerda Y las maderas Me he hecho aquí unos nuditos Y mira tú Ni tan mal Ha quedado todo Así seguro Jolín, ¿cuántos mails? Ah, bueno, claro Amazon de que he desentregado Y es que me quedaba un pelín justito Y Hoy que he tenido muchas reuniones Y he tenido que usar los ordenadores Y tal Es un poco caótico Así que me he apañado esto Pero ahora Vamos a hacer un poco de Unboxing Y os digo Este confinamiento Está Esta cuarentena El shopping online Madre mía Me he arruinado con Amazon Pero bueno Como Se me ha juntado un poco todo En que me tuve que Renovar el ordenador He tenido que renovar Un montón de Equipos De trabajar Y demás Estos son unos Airpods De imitación Me han costado 20 euros A ver si funcionan bien Porque es muy práctico Este de poder llevar solo uno Sobre todo para las reuniones Y tal No tener Cables de por medio Que normalmente No me pongo auriculares Porque me molestan Y estos Pues son unos prácticos A ver Y aquí tiene que haber Varias cositas Esto Son Las cositas Hola Madre del amor Hermoso Vale Yo Pensaba que esto Era más pequeño Esto es una caja Para los enchufes De exterior Porque en esta casa Está un poco Todo pañico Mal Y los enchufes De fuera Son enchufes De interior Y no tienen Ningún tipo De protección Entonces Como quería poner Iluminación En la terraza He comprado Lucecitas De estas Y seguramente Acabo poniendo Una lámpara También Pues quería proteger Un poco Los cables Porque si llueve Donde están los enchufes Además es que se moja Y me cogí este par De Amazon Que es esta caja Y que ya viene Con alargo De bastante Un poco En plan Kit Tenemos El alargo Este Que es de exterior Madre de Dios Me de todo chaco Pero bueno Que para cuando Tenga que hacer cosas Con herramientas O cosas así Pues también Me irá bien Tiene los tres Que encima Ya también son Contato Y viene con Un temporizador De estos Como los de Ikea Para que puedas Programar Que se encienda Una lucecita A la hora Que tú quieras Y esto Que es Ah velcro Para fijarlo A la pared Guay Bueno Esto Esto es para el kinder Que es el día del proyecto Y estas son Las luces led Que me he comprado Que son las típicas Transparentes Rallo de navidad Pero son de exterior Son resistentes Para estar fuera ¿Ves? Waterproof Tiene modos Y esto Mi idea Es ponerlo Por la mosquitera Que me tiene que llegar El viernes Entonces Esto es para el fin Y ahora Mi baby Mi baby Que llevo mucho tiempo Buscando una mesa de café Y esta En principio Va a ir afuera Así que la vamos a montar ¿Qué hacemos? Belletto Os puede abrir la mamá Vamos a ver Tengo el cupo Oye pues Es hermosa Cariño Hasta dormir Voy a poner Tengo el momento De la bella Ya la he puesto Estoy sudando Hace mucho calor ahora Ya la veréis Cuando haga El resto de la terraza Y os haga El gran review Creo que Me la tendría que haber pillado Estaba En verde Naranja Negro Blanco y gris Creo que me la tendría que haber pillado En gris Pero bueno Es una mesa que me gustaba mucho Porque si tienes varias Se pueden apilar Y se transforma En una estantería Lo que mola un montón Así que La probaremos A ver qué tal Y quizás Me acabo comprando otra Porque esto De que se pueden apilar Es muy guay Además es muy versátil Porque puedes tener Mesita de café O mesita auxiliar Y si no te sirven En plan individualmente Pues las apilar Si tienes una Una señora librería Vale Voy a recoger Toda esta mes Voy a dejar Todo esto fuera Que es para el fin de Vamos a ver Si puedo configurar Estos cacharritos Y nada Voy a seguir aquí Editando He editado Lo del trabajo He grabado vídeos Del bullet journal He hecho una prueba rara A ver qué tal sale Se está importando Y estoy muy cansada O sea Muy cansada Me duele mucho la cabeza Es que he dormido Muy poco hoy ¿Por qué he venido A la habitación? Me voy a cambiar Ay qué pelos Qué asco Porque voy a hacer Workout con la sis Estaba a punto de decirle Que no Pero digo Va Me sentará Me sentará bien Ay Dios mío Donde tengo Sus tinguis Ay tengo los guays Pues mira No sé Creo que no me voy a poner Ni camisa Pues nada Me voy a cambiar Vamos a hacer workout Y luego ya Me daré una ducha Y poco más Cenaré Quería editar el vídeo Que he grabado ahora Del canal Pero Pero es que en plan Tum 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 Hoy hemos hecho Más Disney ¿Sis? ¿Cómo estamos hoy? ¿Qué? ¿Qué? No os asustéis No os asustéis ¿Vale? Guau tío O sea es que Así súper vermella A la pantalla del iPad Nos votaban Pero en la cámara Hoy hemos sudado las dos De ponernos camiseta Porque hemos dicho ¿Para qué? Si lo vamos a sudar Y hemos hecho Una hora de cardio Mola Mira, mira, mira Es que Estoy desgastin Estamos empapada Estoy muerta Me duele mucho El culo Me duele todo Oh What a workout Mira, ya se me ha casi secado el pelo Son la diez y media Acabo de hacerme la cena Estoy Cansadísima ¿Sabes qué? Me voy a caer muerta Menos mal Porque ayer A mí muy poco Sigo sin haber ido a comprar Así que Me he hecho unos wraps Uno es de jamón y queso O sea Jamón dulce y queso Y el otro es de jamón serrano y queso Y nada Me voy a poner ahora Algo en la TV Me voy a poner Netflix Que hace muchos días Que no puedo Netflix Y nada Vamos a cenar Aquí tranquilitos Y ¿Quieres que te tire la pelota? Verdad, topito Que me ha dado palo No he recogido esto Bella está contenta Porque dice Y hasta aquí el día de hoy Llevo todo el día pensando Que es jueves En plan Ah, ya Mañana es viernes Pero no Mañana es jueves Y mañana tengo médico Y tengo que ir a comprar Y tengo muchos meetings Y es como Ay, mañana es a otro día Me voy a comer esto Y ahora acabo Buena nit Hola a todos Buenos días Hoy es jueves Acabamos de volver del paseo Son las 8 menos 20 Y está lloviendo Y como podéis ver Está súper nublado Está súper tapado Está muy triste el día de hoy Pero bueno Estoy haciéndome un té Estoy El workout de hoy El workout de ayer Me siento súper bien Y hoy de hecho Voy a empezar un poquito Antes de trabajar Porque tengo médico esta tarde Así puedo salir Y ir tranquila con tiempo A la cita Tengo a las 5 y media Y acabo normalmente De trabajar a las 5 Pero bueno Era por ir un poco más tranquila Hola otra vez Me he puesto una camiseta De manga larga Porque hace frío Está lloviendo más ahora Es que parece que sea por la tarde No sé Está como muy tapadito el día Muy triste No me gusta Nada Ahora son ya las 10 y cuarto No tengo meeting Hasta las 12 Así que me voy a poner Los auriculares Y voy a estar trabajando ahora a tope Voy a hacer dos horas Estas intensas de focus Y voy a estar A ver si termino el vídeo Cuadro papeleos Tengo un matcha Porque no me apetecía café Pero necesitaba un poco de energía Ahí estoy Pero yo he dormido súper bien Me fui a dormir Me metí en la cama Me dolía todo Después del workout Que hicimos con Berta Y caí rendida O sea Me pachurré ahí Me puse mi mantita Mis 40.000 cojines Y Ana Yo me veo como un tronco Hola a todos Buenos días Son las 9 y media Y llevo ya trabajando desde las 8 Hablo flojito porque Alder vino ayer Tuve que ir al médico Y el médico estaba al lado de su casa Y le dije ¿Quieres venirte a casa? Y me dijo Vale Qué pelos Ignoradme El nivel de café Que necesitaba hoy Es huge Y encima Es solo Porque no tengo leche Me tiene que traer la compra Ahora a las 10 Y estoy A tope Ayer Me he comprado una cafetera Tenía vista Una cafetera Que era carísima De Zecotec ¿Vale? Pero porque yo quería una cafetera Que te hiciera capuchinos Lates Cosas estas fancies Que te puedes tomar en el Starbucks No tan Pero bueno Total Que me enamoré de una cafetera Pero es que era Hiper mega cara ¿Vale? O sea Valía 600 euros Y yo no pago 600 euros Para una cafetera Ni de broma La tenía y estuve mirando Otras opciones Y tal Es que esta te lo hace todo Le pones la leche Le pones el café No tienes que hacer nada Darle un botón Y ella te lo prepara todo Y era como Quiero esto Y entonces Dije no No voy No voy a comprar una cafetera Voy a ahorrar O lo que sea No me voy a comprar esta Pero voy a buscar otras opciones Y un día mirando por Wallapop Me dio por buscarla Y la encontré Por 200 y pico euros Con recambios Garantía O sea En plan Que el señor se la cambiaba Porque no la usaba O sea La vendía porque no la estaba utilizando Y Pues ayer quizás me compré una cafetera Sigue siendo mi cara Porque son 200 euros y pico Pero el café es una cosa Que me encanta Que disfruto O sea No puedo vivir yo sin esto O sea Me encanta Ahí sí Llevo Esta camiseta Que me regaló Nina Por mi cumple Que es de BTS A cup of Thai With sugar And A cookie Buenos días Oye es Domingo De una cocina un poco Hola Nunu Hola Pero bueno como os digo Tengo que ordenar la cocina Hay que guardar todo esto Que está limpio Fregar todo esto Voy a hacer ahora Una cosa que vi en Pinterest Que es que cuando se te acaba un bote de nocilla Le echas leche caliente dentro Para que te haga como un Te lo diría mañana Rayo un batido O sea leche con chocolate Pero yo lo que hice la última vez Que lo hice y estaba delicioso Fue hacerme un mocha O sea echarle la leche esta Y esta leche después usarla para el café Así que lo voy a hacer Voy a poner leche aquí Y lo voy a meter al microondas para calentar Aseguraos siempre De que no os quede ningún tipo de protector metálico De esos que llevan algunas veces las tapas estas Porque eso no se puede meter al microondas Ahí como podéis ver He movido el microondas del sitio A la cocina por encima grande Una vez la tenemos llena Le he echado el café con un poquito de leche Lo cerramos bien Y lo mezclamos con cuidadito Para que se deshaga El chocolate Y tenéis que ir abriendo un poco Porque si no se queda ahí Y si lo cerráis bien pues Y Esto ahora es café con chocolate Pero ¿Veis? Ha quitado casi toda la noncilla Entonces ahora pues el bote ya lo podéis lavar bien Y lo podéis reutilizar Estos botes que son de la Noncilla pero de Leorowski Me gustan mucho porque tienen una forma muy guay Entonces tienen como esta zona En la que les puedes poner la pegatina O escribirles tú con un rotulador Y para frutos secos o cosas así van súper bien Que yo ahora me guardo casi todos los botes de cristal Porque los reutilizo para guardar Cuando abro una lata de olivas Cuando abro cosas y tal Es lo que uso para guardar todo Estas cositas así Así que este se va a lavar Y nada Y ya tenemos nuestro Mocca casero Mira lo quedo con espumita y todo Porque lo mezclo un montón A ver Esta vez quedaba más macilla en el bote Oye que rico ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días!